No quiero que nadie empañe tu alegría Si no te hago feliz, pues te hago yo en tu vida No quiero verte así, tan triste y de caída ¿Quién pudo confundir tu corazón de niña? Yo nunca le daré cabida a tu tristeza Y es que te adoro amor, de los pies a la cabeza Y siento se estremece mi pobre corazón Pues creo que es muy pequeño para ti mi gran amor Y caigo en un letargo de cruel desilusión Y se me arranca el alma al mirarte en tu dolor Y maldigo en mi mente la cabeza de tu llanto Y me pregunto yo, ¿de qué sirve amarte tanto? Malditos los recuerdos que llevan a la pena Maldito el que destruye a una mujer buena Maldito el que golpea y ofende con palabras Por su maldad insana, tiene podrido el alma No puedo verte así, de caída por otro Que aún con el recuerdo te mata poco a poco Por eso es que me voy cargando mi derrota Fallando el corazón con llanto y gota a gota Y caigo en un letargo de cruel desilusión Y se me arranca el alma al mirarte en tu dolor Y maldigo en mi mente la cabeza de tu llanto Y me pregunto yo, ¿de qué sirve amarte tanto? Me contigo yo, dale y millo Que pues laación es la arada que mató No puedo verte así, de caída en tu lapierre Claro que ya le daba menos del dolor Y se me arranca la Drummond Y te pierde así, de caída en tu dolor